Bueno, la verdad es que al principio yo estaba bastante perdida en mi esencia porque le daba mucha importancia a los comentarios. O sea, a mí me pasó que cuando arranqué yo empecé a tener bastante reconocimiento con solo mi primer canción. Y eso para mí fue un logro súper importante, pero para la gente que es media hater fue como, no sé, fue como, ah, esta chica que solo tiene un tema y bla, bla, bla. Que posee el coraje de sacar un disco, ¿no? También. De verdad, o sea, yo como que si yo no me hubiera dejado llevar por la gente, yo le hubiera dado mucho más tiempo a ese primer disco que saqué. Y capaz que no hubiera pensado, como no sé, ay, tengo que hacer este disco para que la gente se calle de una vez y deje de decirme que tengo muy pocos temas y bla, bla, bla. Y además siempre la gente desmerecía lo que yo estaba haciendo. O sea, como que no sé, yo cantaba guapo y la gente decía, ah, no, pero se hizo conocida porque la recomendaron. Y era como, dale, amigo, o sea, o sea, como que siempre le buscaban el pero. La Bizarrap Session, ah, no, pero se hizo conocida por Bizarrap, no por la Bizarrap Session. Y era como que siempre cuando le buscaban algo, yo caía en eso. Y de verdad sentía que tenían razón. Como, ah, no, mi talento no vale nada, solamente fue la que la gente me vio porque no sé qué. Y no, me olvidaba de que cada vez que, no sé, yo salía, un fan venía como loco a pedirme una foto y a decirme, hola, me encanta lo que estás haciendo. Cada vez que hago un show la gente se volvía loca. ¿Entendés? Como que me olvidaba de eso cada vez que veía un comentario negativo y creía que todos tenían razón. Y creo que eso por parte me sirvió, la verdad, que haya comentarios negativos, porque aprendí a no dejarme llevar y a no tomarme nada personal y aprendí que la gente que habla mal sobre el otro es o porque no puede estar en el lugar, o porque no puede enfocarse en su vida y vive totalmente en la vida del otro, o porque simplemente es una persona que se sienta a criticar todo el tiempo. Sí. Y aprendí que las opiniones son solo opiniones, que quizás a vos no te puede gustar lo que yo hago o quizás, no sé, no te puede gustar o podés odiarlo o lo que quieras, pero eso no significa que sea así. Es tu opinión y es tu creencia. Eso que dices me da mucho la atención porque sí, muchas veces el odio en redes sociales, digo, para empezar, el comentar en redes sociales hacia tu persona es un comentario proyectivo, es decir, dice mucho más de la persona que te comenta que de ti mismo. Exactamente. Y muchas veces ese odio se da porque hay muchas personas que no tienen esta vena para desahogar frustraciones que muchas veces acaba siendo la creatividad. Hay gente que trabaja, y no tiene nada de malo, porque así es el sistema en el que vivimos, pero hay gente en el que trabaja, en un trabajo, en el que no hay una recompensa por su trabajo. Imagínate que tu trabajo es agarrar un número y pasarlo a un Excel. Ahí tú no ves como un resultado de que, ok, hice esto y publiqué una canción o publiqué un podcast sobre un tema. Entonces, al no tener esa satisfacción de trabajar y ver el resultado, van en las redes sociales para desahogar esa frustración y acaban agarrando a la primer cara que se topan y muchas veces son estas figuras. Eso es una pena, porque te estás perjudicando vos mismo. Si yo estoy todo el día hablando mal sobre tu podcast, vos seguís siendo exitoso con tu podcast y yo perdí todo el día hablando mal sobre tu podcast y un día se me fue y a vos te di tipo importancia y me enfoqué más en vos que en mí. Claro. Entonces, tipo, ¿de qué sirve? Además, si a mí no me gusta lo que vos haces, no significa que a los demás no les guste. Sí. Y es eso, ¿viste? O sea, yo lo nombré en varias entrevistas que las proyecciones y las creencias que tienen otros hacia vos, tanto buenas como malas, no son 100% reales, porque obvio que si vos ahora me regalás, no sé, una botella, yo te voy a decir, no, loco, sos el mejor, viene ahí. Y si vos me la tirás a la botella te voy a decir que está flaya, o sea, nada que ver y voy a pensar que sos una mala persona. Entonces, vos no sos ni bueno ni malo, pero vos sos lo que vos sabes que sos y una actitud o una opinión no te hace ni buena ni mala persona. Por eso yo aprendí que lo demás es de los demás y son opiniones. Sí. Sé lo que me representa y sé lo que soy. Sí, por eso también hay filosofías antiguas que ahorita acaban siendo como muy vigentes. Por ejemplo, está esta que se llama el estoicismo, que es precisamente practicar esta indiferencia ante lo que tú no puedas controlar, porque a fin de cuentas la opinión que alguien más tenga de ti como no dice tanto de ti sino dice más de esa persona no es algo que tú puedas controlar y esto aplica tanto para lo malo como también para lo bueno. Así como la gente que te tira amor extremo, eso también está sesgado por algo que no tiene tanto que ver contigo sino como ellos, porque se proyectan en ti, porque ven en ti algo. Sí, igual lo que dije la botella creo que estuvo mal. Si me tiras una botella está bueno, pero no estuvo bien mi ejemplo. Pero sí, es sobre eso, es que las opiniones no te definen. ¿Cuál es tu relación ahorita con redes? O sea, ¿qué tanto es? Porque me imagino al principio y lo veo por ejemplo con este podcast, al principio es mucho de números y luego te empiezas a dar cuenta que el número no te va a llenar, o sea, que el número eventualmente no va a cumplir con una meta última de que te guste lo que estás haciendo. Entonces, llegas a un punto en el que te empiezas a fijar en otras cosas. Digo, tú también estás en ese punto, tú estás en ese punto en donde tienes estos hits, pero también estás como en un proceso ahora de introspección y de plasmar tus propias ideas. ¿Cuál es tu relación con las redes y con los números en general? Con las redes sociales, nada, o sea, lo uso como un centro de comunicación hacia la gente que de verdad le interesa lo que hago y a veces también me gusta subir cosas sobre mi vida, pero como que ya no me fijo en qué están diciendo de mí. Antes yo sacaba una canción y iba, iba a Twitter a buscar mi nombre y ver si alguien se dijo algo malo o si no le sirvió y me enfocaba tanto en ese comentario. Capaz había miles de comentarios diciendo no, Nicky es increíble, no sé qué. Y uno decía no me gustó tanto y yo iba a decir de la persona tipo no, no, ¿por qué? ¿Qué sé yo? Bla, bla, bla. Y era como me enfocaba tanto en lo que una persona decía de mí que capaz esa persona no sé, o sea, simplemente dio su opinión, no estaba queriendo ir a nadie ni esperaba que yo lea eso. Entonces aprendí un poco a no estar siempre pendiente a lo que dicen de uno porque estamos tan expuestos los artistas que siempre van a hablar. Sí. Y creo que es importante saber lo que uno vale y saber qué nos representa. Pero con las redes estoy bastante tranquila. Intento que sea un centro de comunicación y no estar mirando constantemente. Y en cuanto a números nunca fue algo en lo que me fijé. Siempre hice una canción porque me gustó, hice una colaboración porque me gustó. Nunca que me presentaron a un artista para hacer un featuring pregunté como, no sé, cuántos oyentes tienen Spotify. O sea, es algo que no es normal. Siempre fue por el amor a la música y por lo que me representa el artista que llega a mi vida. Y lo mismo con las canciones. O sea, con cada disco. El amor lo da la gente. Y los números no es algo que me esté fijando. No es algo que me gusta.